Grava, acción Grava, acción Está raro Está mal Grava, acción No, dos horas, vení Grava, acción Entrá Poné la tarjeta Mirá que entre Listo, mirá la pantalla No, estás actuando sola Yo no te dije que pongas la clave ¿Sí? Grava No, dije acción Vamos otra vez Grava Escuchame Porque no te escuchás a vos Por eso no da Acción Entradas Bien, sacás la tarjeta La ponés en la ranura Listo Saca el brazo, fíjate que entró Mirá la pantalla Te dice ingrese la clave Pon el 1 No Quedate ahí Quedate ahí No te la acordás Mirá acá Cerrá un poco los ojos Y mirá por acá Soltada Despacito Y sonreís Mirando acá Y mirá la cámara Más sonrisa todavía Más, más Eso, poné la clave Tuk, tuk Sacá la tarjeta con esa sonrisa Listo, te vas Grava Acción Gracias 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 Gracias.